¿Alguna idea brillante? Calma, compañero. Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Mantén la cabeza agachada. Equilibremos el marcador. Se han generado súbditos. Nunca arrincones a algo que es peor que tú. Pome a prueba. ¿Para qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? Tengo que hacerte cosquillas. No tengo tiempo para juegos. Siempre hay problemas. ¿Te sientes con suerte? Buenas noches. Vamos a matar. Calma, compañero. Mantén la cabeza agachada. Ponme a prueba. Ha muerto un aliado. ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Nunca me pones algo que es peor que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué estás jugando? ¡Suscríbete! 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 Ha muerto un aliado. Racha del enemigo. Ha muerto un aliado. Asesinato doble enemigo. Ha muerto un enemigo. Ponme a prueba. No tengo tiempo para juegos. Nunca rincón es algo que es peor que tú. ¿A qué estás jugando? Racha de asesinato. Ponme a prueba. Se acabó. Destrucción. Manten la cabeza agachada. Ha muerto un aliado ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes con suerte? Debo hacerte cosquillas Vuestra tarjeta ha sido destruida No tengo tiempo para hacerlos Ha muerto un aliado Nunca arrincones a algo que... Calma, compañero Un destructivo Un destructivo Un destructivo Equilibra Ha muerto un aliado Siempre ha ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? Hola Calma, compañero Splash Tengo un aliado Tengo una ropa Que me asusten Y por si Tengo un aliado Tengo un aliado Tengo un aliado Debes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estás jugando. ¿Te sientes con suerte? ¿Crees que estoy de parol? Has matado a un enemigo. Ha muerto un enemigo. ¡Suscríbete! 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 Siempre hay problemas ¿Alguna idea brillante? Calma, compañero Calma, compañero Calma, compañero Calma, compañero Nunca rincones a algo que es peor que tú Calma, compañero 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 Equilibremos Ha muerto un aliado Dominación Nunca a rincones Ha muerto un enemigo Ponme a prueba Tu equipo ha destruido una torreta No tengo tiempo para juegos Ha muerto un enemigo Asesinado doble ¿Para qué está? Como pescar en un Nuestra torreta ha sido destruida El equipo ha destruido una torreta Alto Vamos a ver Hay un poco de agua ¿Por qué la llegada? O sea, no hay otra torreta Como es la torreta El equipo no lo ha hecho Algo Gracias por ver el video.